Saludos, en este video estaré explicando de forma detallada que ocurre después que UCIS aprueba tu petición. Si te interesa esta información, acompáñame hasta el final del video y te contaré todos los detalles. ¡Gracias! Si deseas contactarme en el cintillo blanco de la parte inferior, así como en la descripción de este video, encontrarás las vías de contacto. Y como ya vieron en el título y comenté en la introducción, estaremos hablando sobre qué pasa luego de que UCIS aprueba una petición. Pero inicialmente tenemos que hablar de UCIS y tenemos que hablar o vamos a explicar el proceso que atraviesa una petición hasta el momento de que es aprobada. Entonces, inicialmente, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso para usted pedir un familiar en el extranjero? Y vamos a hacer mención tanto de las peticiones de residencia, vamos a hablar de las autopeticiones en el caso de las viudas a través de la forma I-360. Y vamos a hablar también de la petición de novios y vamos a ver los diferentes escenarios luego de la aprobación. Entonces, ¿cómo funciona? Un residente o ciudadano de los Estados Unidos debe someter una petición. En el caso de un pariente en el extranjero sería la forma I-130, que es la solicitud de petición para un pariente extranjero. En el caso de un ciudadano, que es el único que tiene esta capacidad, puede solicitar una visa de no inmigrante, que sería la visa K-1 para su pareja a través del formulario I-129-F, y una viuda de un ciudadano americano, no importa el tiempo que haya estado casada, siempre y cuando lo haga dentro de los dos años próximos al fallecimiento, puede realizar lo que se llama una autopetición a través del formulario I-360. Estos tres formularios, estas tres peticiones, se someten a lo que llamamos el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos por suceso inglés, UCIS, que es una dependencia del Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, una vez el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, UCIS, recibió su petición, le va a enviar a usted una notificación, un recibo, como la llamamos, no a uno, primera antorcha, tiene todos estos nombres, una notificación indicándole que su caso fue recibido, le asignan una fecha de prioridad, un número de caso para que usted, entonces, lo pueda rastrear. Lo mismo ocurre en el caso de la I-360, o sea, la petición de viuda, y en el caso de la visa K-1 a través del I-129-F. Entonces, va a pasar un tiempo, ¿verdad?, y partiendo que todo transcurra normal, entonces, eventualmente, irá a la aprobación, pero una vez ellos reciban su caso, será asignado a uno de cinco centros de procesamiento que existen. Está el Centro de Procesamiento de California, está el Centro de Procesamiento de Texas, está el Centro de Procesamiento de Nebraska, está el Centro de Procesamiento de Potomac, y está el Centro de Procesamiento de Vermont. Su caso será procesado en uno de estos cinco centros de procesamiento. Es importante de que usted conozca cuál es su fecha de prioridad, y cuál es el centro de procesamiento que tenga su caso, porque estos centros de procesamiento trabajan con diferentes tiempos. La misma, por ejemplo, solicitud de petición I-130, Vermont la puede procesar en seis meses, mientras que, por ejemplo, Nebraska lo puede trabajar en 14. Entonces, yo sé que suena, no suena lógico, pero la realidad es que estos centros trabajan a diferentes ritmos. Entonces, usted tiene que conocer cuál es el centro de procesamiento. Si todo transcurre bien, si no le envían una solicitud de evidencia adicional, lo que toca posteriormente es la aprobación. Este tiempo de aprobación va a depender del tipo de petición que sea. Porque, por ejemplo, una I-129F, una I-360, por lo general no llega a los dos años para su aprobación, pero una petición I-130, ya que existen diferentes categorías, puede ser aprobada en semanas, pueden ser aprobadas en meses, o pueden ser aprobadas en años. Por ejemplo, una petición para un esposo o una esposa, se la podrían aprobar en seis meses, en dos en catorce. Mientras que una petición de hermanos, aunque sí se la podrían aprobar antes del año, es un proceso que tarda en total aproximadamente catorce, y en el caso de México, unos veintitrés años, por lo que la aprobación regularmente ocurre luego de los tres años, a los cuatro, cinco, seis, incluso más tiempo. O sea, que la aprobación podría tardar, como mencioné, semanas, podría tardar meses y podría tardar años. Luego de que transcurre ese tiempo, que está estipulado en el centro de procesamiento, obviamente eso varía porque se toma las estadísticas de los últimos meses, y en base a estas estadísticas, ese tiempo de procesamiento va variando. Así que no lo puede tomar, ¿verdad?, como ley ni como un dato certero de la fecha en que le van a aprobar, pero le da más o menos una idea en qué tiempo le podrían. Podría ocurrir también el cambio de centro de procesamiento, que es algo bastante común, pero ya de eso hemos hablado en otros videos, al igual que de este tema, los centros de procesamiento, los tiempos de procesamiento. Por lo que le invito a que entre al canal, vaya a las listas de reproducciones, vea los videos que hay información detallada sobre cada uno de los aspectos que acabo de mencionar. Entonces, luego de que pase el tiempo y que el caso sea aprobado, usted estará recibiendo un mensaje como el siguiente. En la página de UCIS existe una herramienta que se llama Check Case Status, que la mencionamos siempre y en todas nuestras transmisiones en vivo, que dicho sea de paso, le invito a que se suscriba, activa la campanita para que pueda participar de los lives que realizamos todas las semanas. Usted va a la página de UCIS o escribe en Google Check Case Status y le va a preguntar cuál es su número de caso. Va a comenzar con tres letras, perdón, número de recibo, que sería en el caso de UCIS, va a comenzar con tres letras, que dependiendo del centro de procesamiento tendrá tres letras diferentes y en el caso de que haya sido presentado en línea, tendrá las mismas letras I o E. Entonces, al final cuando usted verifique, le debe salir un mensaje como ese, que dice caso fue aprobado. Si usted lo ve en español y le va a salir un mensaje en la parte de abajo diciendo, por ejemplo, este es un caso que no fue aprobado reciente, el 5 de enero del año 2021. Es una petición I-129, es una petición para visa K-1, pero podría decir I-360, podría decir I-130, que es el de la petición y simplemente va a decir que si para tal fecha X no ha recibido su notificación de que el caso fue aprobado, usted va a recibir, luego de que se aprueben, además de ver este mensaje, le va a llegar otra notificación de parte de UCIS a la misma dirección del peticionario que llegó a la primera. Sería el NOA 2 o la segunda antorcha, indicándole de la aprobación de su caso. Posteriormente, entonces, el caso va a cambiar. Luego de unos días, entonces usted va a recibir otro mensaje que este es muy importante, que dice que el caso fue enviado al Departamento de Estado. Luego de que UCIS aprueba el caso, que como ya mencioné, es el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, tiene que traspasar, transferir su caso a la próxima dependencia que es el Departamento de Estado, que ya es el que se encarga de la política exterior de los Estados Unidos. Es la dependencia que maneja las diferentes embajadas en el mundo. Entonces, como usted va a recibir una visa de inmigrante o de no inmigrante, en el caso de la I-129-F, su caso va a ser transferido a esta entidad del Departamento de Estado y lo va a trabajar una dependencia del Departamento de Estado llamado Centro Nacional de Visas. Entonces, una vez el Centro Nacional de Visas reciba su caso y lo cree, estará enviando una carta física a la dirección del peticionario y si usted incluyó un correo electrónico dentro de su forma, ya sea I-360, I-129-F o I-130, le estarán enviando vía correo electrónico la misma carta que voy a presentar a continuación. Sería una carta como esta. En esta carta le indican que su caso fue creado y le indican los accesos para que usted pueda ingresar a la plataforma. Entonces, ¿qué sigue luego de que su caso es aprobado? Que usted tramite el proceso correspondiente en el Centro Nacional de Visas que comúnmente se le llama los seis pasos. Entonces, lo que va a pasar, bueno, eso es en el caso de la I-130 y vamos a explicar eso ahora, los tres, ya que son diferentes escenarios dependiendo del tipo de petición que sea. Vamos primero con la I-130, que es la petición habitual de residencia para un pariente en el extranjero. Una vez es aprobado, se envía al Departamento de Estado, el Centro Nacional de Visas le contacta, pero no todas las personas pueden iniciar los seis pasos. Nos escriben muchas personas todos los días preguntándonos, recibí la carta, pero cuando entro encuentro un mensaje que dice que no puedo hacer ningún paso posterior. Esto ocurre en aquellas categorías que tardan, que están sujetos a una espera por disponibilidad de visas. Son estas categorías que están en el boletín de visas. Esto regularmente pasa en las categorías F1, que son los hijos mayores de 21 años de los ciudadanos, los F2B, que son los hijos mayores, bueno, en el caso del F1 me olvidó decir solteros, hijos mayores de 21 años solteros de ciudadanos. F2B serían hijos mayores de 21 años solteros pero de residentes. Los F3, que son los hijos casados de los ciudadanos, y F4, que serían los hermanos de los ciudadanos. Los F2A, aunque forman parte del boletín de visas, es una categoría que está al corriente. Por ende, tan pronto se apruebe el caso, hay una visa disponible. Sin embargo, las otras están sujetas a una espera. Es posible, o es posible, no, ocurre con muchísima regularidad. Que en el caso vamos a tomar la F1, los hijos mayores de 21 años solteros de ciudadanos. Es un caso que tarda unos 7 años fuera de México y en el caso de México hablamos de unos 22 años y medio aproximadamente. Puede que usted le apruebe en su caso a los 3, a los 4 años, incluso al año. Usted va a recibir esta carta, pero usted no puede comenzar los 6 pasos. Usted tiene que estar chequeando la tabla B del boletín de visas, que es la que le indica en el momento de que se le activarán los accesos. Pero las otras categorías, generalmente los esposos, los hijos menores, los esposos tanto de residentes como de ciudadanos, están habilitados para iniciar los 6 pasos automáticamente. Y las otras categorías, cuando la tabla B lo indique, entonces usted ahí puede iniciar. Ahí usted va a cargar información financiera del peticionario, lo que llamamos la FIDAVIT, documentos o evidencia financiera. Tiene que pagar unas cuotas, 120 dólares, eso es la actualidad, por la parte financiera de la FIDAVIT, y 325 por cada dependiente, ese es el costo de la visa de inmigrante que usted le va a emitir. Tiene que llenar un formulario llamado DS-260 y tiene que subir documentos civiles relacionados con cada beneficiario o cada dependiente de la petición. Ese es en el caso de la I-130, en el caso de la I-360, que es la petición para vida, es diferente porque en este caso, como es una autopetición, no se requiere información financiera. Como es una autopetición, no hay que subir a FIDAVIT y esa parte no existe, la parte del peticionario de la información financiera, sino que se van a pagar los 325 dólares, que es el costo de la visa, se va a llenar el formulario DS-260 y la parte de documentación civil se tiene que enviar por correo físico al Centro Nacional de Visas. Entonces, ¿qué pasa con la I-129F? que no se reamitan, no se tramitan seis pasos, sino que van a transcurrir exactamente los mismos pasos que habíamos hablado. El Centro Nacional de Visas le va a enviar una notificación de que su caso fue creado, pero el Centro Nacional de Visas lo que hace es que tramita directamente ya lo que tiene que ver su cita con la embajada de su país, pero no tiene que realizar seis pasos, sino que ellos retienen hasta que la embajada pueda acoger una cita, entonces le envían una notificación con el día y la hora de su cita y usted tiene que dar los pasos correspondientes, análisis médicos, llenar el formulario de ese 160, pagar las cuotas de ese formulario, etcétera, etcétera. Pero no tiene que realizar un proceso de seis pasos ni completo, como en el caso de la I-130 y digamos que a medias como los casos de las peticiones o autopeticiones de viuda, que también es el mismo proceso que se hace para solicitud de visabagua, amerasiáticos que utilizan el mismo formulario I-360. Esa es básicamente la información, lo más detallada posible respecto a esto. Así que, recapitulando, una vez usted le aprueben su caso, UCIS le va a enviar su petición o va a transferir la petición al Departamento de Estado. UCIS, perdón, NBC o Centro Nacional de Visas, que es la dependencia que va a trabajar con su caso, específicamente le va a facilitar sus accesos. En el caso de la I-130, algunos pueden iniciar seis pasos, otros no. Los que puedan van a iniciar sus seis pasos, los que no, entonces deben de esperar a que puedan hacerlo. Si usted está habilitado para iniciar los seis pasos, si usted no lo hace dentro del primer año que le conceden o por lo menos no da uno de los pasos, aunque sea pagar las cuotas, su caso entonces va a ser puesto una especie de stand-by y al cabo de dos años, si usted no ha hecho nada, entonces va a ser devuelto a UCIS porque se entiende que ya no existe interés de continuar con esta petición. En el caso de la I-360, va a pagar cuotas, va a llenar el formulario de C-260, va a presentar documentación civil pero no tiene que presentar documentación financiera y los I-129F, la petición de K-1 para novio, no tienen que hacer seis pasos, sino que solamente ya luego que le aprueben tienen que esperar que le asignen una cita y ya el tiempo va a variar para todo esto dependiendo de diferentes países. Tengo videos en el canal que hablan sobre el proceso en el NBC y el proceso de cada una de las categorías que acabo de mencionar. Súper importante, esto va más para las peticiones de residencia a través del formulario I-130 y la solicitud de autopetición a través del formulario I-360 y es que usted no tiene que esperar que le lleguen necesariamente los accesos. Si usted tiene suerte o no suerte sino que tiene un correo electrónico que presentó en su petición y le va a llegar súper rápido sus accesos a través del correo electrónico que le va a estar enviando el Centro Nacional de Visas pero si usted no tiene correo electrónico o el correo electrónico que usted puso ya no funciona usted puede llamar directamente al Centro Nacional de Visas y ahorrarse todo ese tiempo que podría tardar usted recibir sus accesos. Hay personas que reciben a la semana las tres semanas al mes pero hay otras que duran dos y tres meses para poder recibir esta carta la carta que presentamos anteriormente donde el Centro Nacional de Visas le informa cuáles son sus accesos usted puede llamar al Centro Nacional de Visas a través del teléfono 603-334-0700 déjeme ver si lo tengo titulado por acá para ponérselo pensé que lo tenía pero aparentemente no pero bueno el número lo dejaré en la descripción es el 603-334-0700 usted llama ese teléfono y se va a comunicar con un agente debe esperar obviamente una espera un poco larga yo he tardado 30 minutos 40 45 una hora en conseguir un agente le va a solicitar información le va a pedir el número de recibo de UCIS le va a pedir el nombre y fecha de nacimiento del peticionario nombre y fecha de nacimiento del beneficiario usted llama y ellos le dan los accesos puede llamar un tercero puede llamar al beneficiario puede llamar al peticionario y usted se va a borrar fácilmente semanas e inclusive uno o dos meses si puede iniciar esta carta el famoso welcome letter o carta de preaviso como se le llama usted no la necesita tener en físico la única utilidad de esto es tener esos accesos no tiene que llevarla a la entrevista ni ninguna otra cosa espero que el video les haya sido útil trate de cubrir todas las bases relacionadas a los casos que regular o sea que trabajamos con mayor frecuencia y espero que el tema se haya entendido si le gustó apóyenos con un like suscríbase al canal para que apoya que esta comunidad siga creciendo y también se de cuenta cada vez que suba un video nuevo active la campanita si tiene algún comentario o tiene alguna pregunta relacionada a este tema déjela en el área de los comentarios siganme en Instagram como Aries Luzon y si el señor lo permite nos estaremos viendo en la próxima yo soy Aries Luzon y nos vemos en un siguiente video bye bye chau chau Gracias por ver el video.